¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, se ve perfecto. Ok, ok. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge Valladolid. Yo soy el responsable del área de desarrollo de tecnologías en Lujer Sur. Un poco para ponerlos en contexto, esta área se ubica dentro de la subgerencia de normalización de impostos, que está ubicada dentro de la gerencia y distribución. Entonces, como ustedes saben, Lujer Sur se dedica al negocio de distribución eléctrica. Entonces, la gerencia de distribución, digamos que es el core de nuestro negocio. Entonces, desde ahí nosotros buscamos algunas soluciones tecnológicas que se adapten a la compañía y al negocio al que nos dedicamos. ¿De qué se encarga mi área? Se encarga principalmente de cuatro cosas. La primera es la vigilancia tecnológica. ¿Qué hacemos? Estamos siempre viendo afuera de la empresa, tanto a nivel nacional como internacional. Para identificar tecnologías que se puedan adaptar a la empresa. ¿Cómo lo hacemos? Algunas veces visitamos ferias tecnológicas, las más conocidas del sector, por ejemplo, es la FIE, que se realiza en Sao Paulo, o la FICE, que se realiza en Medellín, que es la Feria Internacional del Sector Eléctrico. Entonces, asistimos, identificamos algunas tecnologías, y a partir de ahí hacemos proyectos pilotos, que sería el tercer punto. Acá hay el amarillo, que también hace mi área. Traemos, digamos, prototipos o cantidades pequeñas de estos equipos, los tropicalizamos para que sea de alguna forma adaptable a nuestra realidad, a nuestra red de distribución. Piloteamos. Entonces, a partir de ahí, si los pilotos son exitosos, buscamos la manera de escalar esta tecnología al punto de que se pueda adaptar ya a nivel macro a la compañía. También identificamos oportunidades de negocio. Ya en el transcurso de la presentación le voy a contar qué oportunidades estamos identificando. Y hacemos análisis costo-beneficio también. ¿Qué tan factible económicamente o a nivel de beneficios trae las nuevas tecnologías que estamos implementando? Porque no solo se trata de traer, digamos, lo último en el sector, sino también que esto genere valor que aporte al negocio al que nos dedicamos. Entonces, son básicamente los cuatro puntos a los que nos dedicamos en mi área. Pero, ¿cómo está la industria eléctrica y a qué tiende actualmente? Las empresas como Luz del Sur, que se dedican al negocio de distribución y comercialización eléctrica, están en un camino hacia la digitalización de la red. Y eso, además, en ese camino también se busca electrificar la matriz energética. Y, por último, descentralizar. Entonces, en esos tres puntos nosotros estamos enfocados. Y ahora también les voy a comentar algunos proyectos que estamos viendo en los tres puntos. Por ejemplo, el electrificar. Las empresas eléctricas a nivel mundial están un poco incursionando en el negocio de vehículos eléctricos, de carga inteligente para vehículos eléctricos, de conexiones a redes en casas, en departamentos, o incluso calefacción, o cosas que antes se hacían con otro tipo de energía, por ejemplo, gas o combustibles fósiles, migrarlos a un abastecimiento eléctrico. ¿Por qué? Para, de alguna forma, descarbonizar también la matriz energética. Entonces, la matriz energética peruana, que tiene un gran componente de energía hidráulica, es un, digamos, segmento importante para poder aportar a la descarbonización. Digitalizar, bueno, es un poco la tendencia a lo que es la red inteligente, la Smart Grid. Un poco, de alguna manera, automatizar algunas operaciones que ahora se hacen, o que en el pasado se hacían de forma manual, que lo hacían técnicos o que lo hacían operadores in situ. Y, finalmente, descentralizar, ¿no? Ya un poco dejar el modelo de grandes hubs de generación de energía alejados de las ciudades, luego una red importante de transmisión eléctrica, y, finalmente, zonas de consumo, ¿no? Entonces, un poco eso está quedando atrás, y ahora se busca descentralizar el negocio, ¿no? Y aquí vienen temas claves como la generación distribuida, como el almacenamiento de energía, como el tema de VES, microredes, gestión de la demanda, y otras aplicaciones que se pueden dar también ahí, y que son beneficiosas para la red eléctrica. Bueno, es un poco lo que les decía, ¿no? La red tiende a ser una red Smart, a dejar de operar de una forma pedestre, de una forma manual, a una forma más automatizada, digitalizada, telecontrolada, y ese tipo de variables, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos específicamente en nuestra área? El área de desarrollo de tecnologías de distribución. Ahora estamos viendo, nuestro proyecto más grande es el proyecto de medición inteligente. Este proyecto ya terminó en la etapa de ejecución, y estamos ahora operando y manteniendo, digamos, los mediadores inteligentes. Este proyecto nace por un tema regulatorio. Ocinermin es el ente que regula las operaciones eléctricas. Y en este caso, y cada cuatro años se ve un periodo regulatorio en el que se fijan las tarifas eléctricas. El anterior fue 2018-2022, y el actual en el que estamos es 2022-2026. Entonces, cada que se aprueba esas tarifas, se pueden incluir o se incluyen por parte de Ocinermin, algunos proyectos, por ejemplo, algunos de eficiencia energética e innovación, y otros, en el caso del proyecto de medición inteligente, que son proyectos que están dentro de la cartera de proyectos que necesita desarrollar el Estado para atender a una red inteligente. Entonces, en el año 2018, Ocinermin aprobó proyectos pilotos a varias compañías de distribución eléctrica. Aprobó proyectos para Electrodunas, CNEL y los del sur. En el caso nuestro, lo que aprobó Ocinermin fue el cambio de 18.000 medidores a medidores inteligentes. Entonces, es un poco para... ¿En qué consiste? La medición inteligente es reemplazar, digamos, el sistema tradicional de medida, que cada uno tenemos un medio en nuestra casa, y una vez al mes va alguien a tomar lectura, con un papelito, o con un aplicativo, levanta la lectura. Si nos olvidamos de pagar dos meses, viene alguien, nos toca la puerta, nos porta la luz. Si queremos cambiar de potencia, tenemos que ir o llamar a la compañía y decirle, oye, necesito un cambio de potencia, viene un técnico, nos cambia el equipamiento para que pueda tener una potencia. Y me quiero cambiar de tarifa, lo mismo, tengo que llamar o ir a la compañía y pedir un cambio de tarifa. La medición inteligente hace todas las operaciones que acabo de decir que nosotros le llamamos operaciones comerciales de forma remota. Entonces, se reemplaza un medidor tradicional, un medidor electrónico o electromecánico por un Smart Meter. Y el Smart Meter tiene las funcionalidades que están aquí listadas. Entonces, hay ocho funcionalidades que además fueron solicitadas por Oceanermin para aprobación de estos proyectos y que nosotros hemos cumplido para, en nuestro caso, un aproximado de 19.000 medidores. Entonces, tenemos 19.000 medidores desplegados en Lima con esta tecnología. Desde el año 2020, más o menos, que acabó el proyecto y hasta ahora lo venimos operando y manteniendo. Estos equipos de medición inteligente se comunican generalmente con una nube o a veces con servidores. A partir de ahí, nosotros, en nuestros centros de controles, telegestionamos, telecontrolamos las operaciones remotas de los medidores. Nosotros tenemos varias marcas de medidores y varias tecnologías. Entonces, la comunicación entre el medidor y el centro de control pasa por algunas fases. En este caso, tenemos las marcas 7Chain, Star, Circutor, Landis, ZYV, Hexing y Trillium, que es la marca Aclara. También tenemos de la marca MH. Las tecnologías de, digamos, de control o de telecontrol son distintas. En el caso de Circutor y ZYV, por ejemplo, son tecnologías Powerline Communication, PLC. El medidor se comunica con un equipo concentrador que va en la cabecera de las subestaciones de distribución, que son las subestaciones de media tensión a baja tensión y ese concentrador mediante tecnología celular transmite la comunicación a la nube o al centro de control directamente según el caso. Se comunican así y tienen la particularidad de que los medidores se comportan también como repetidores. Entonces, el medidor de alguna manera asegura la comunicación de toda su cadena de repetición con el concentrador ubicado en la subestación y a partir de ahí el concentrador envía la señal, envía la información hacia la nube y esta información es de ida y vuelta. Así como el medidor envía información, nosotros del centro de control también podemos dar órdenes a los medidores. Podemos decirle cortar, cortamos o si ya apagó el cliente reconectamos también remotamente o masivamente. Funciona así la tecnología PLC que les comentaba en el caso de circuitor y Z-Tayu. Luego hay tecnologías híbridas. Primero expliquemos la tecnología RF, la radiofrecuencia. Los medidores están instalados uno cada uno en la casa de los clientes y hay un access point o un gateway que centraliza todas las comunicaciones vía radiofrecuencia. En el caso anterior era por la línea eléctrica Powerline Communication en este caso por radiofrecuencia y a partir de ahí el access point o el gateway envía la información a la nube. Igual, es en ambos sentidos. También envía información y recibe información de órdenes, de comandos que nosotros le podemos dar desde el centro de control. Y luego hay algunas tecnologías que son híbridas que lo que hace es comunica por PLC que es por el cable por el mismo cable eléctrico mando una señal y además tiene la tecnología RF. Entonces los mediores digamos que pueden si un medio de comunicación falla pueden elegir como respaldo la siguiente. El PLC falló por alguna condición la radiofrecuencia respalda la comunicación y de esa forma la asegura. Tenemos otras formas de comunicación como el caso del Andis que es también radiofrecuencia pero en este caso es una RF mesh que lo que hace es hacer una malla entre todos los medidores tal cual una malla y también asegura una cadena de repetición con el access point y en algunos casos con un equipo intermedio llamado enrutador y asegura la comunicación directamente con él. el centro de control y en el caso de EMH por ejemplo y alguna parte y una parte del proyecto de la marca Hexin son de tecnología celular. Cada medidor tiene un SIM card celular con un operador y el medidor envía directamente la información hacia su centro de control. Ahora todos los medidores todos los medidores están conectados en el centro de control con un GEST o con un MDC que es un sistema llamado meter data collector que es la primera digamos capa de comunicación de medición inteligente. Lo que sigue ya es un un MDM que es un sistema ya más potente que lo que hace es no solo colectar la información sino también gestionarlo. Entonces un poco repasemos lo que las funcionalidades de los medidores que hace por ejemplo registra energía y potencia en periodo cada 15 minutos cada 15 minutos tenemos un un dato del medidor de energía y potencia medición bidireccional positivo aditivo el medidor es capaz de registrar energía digamos que tanto consumida como inyectada en la red y luego ahora que veamos algunos proyectos de generación distribuida vamos a ver por qué es importante esta funcionalidad obtener lecturas a la demanda y emitir órdenes además de cada 15 minutos que está digamos programado nosotros podemos decidir en qué momento tener una lectura del medidor el medidor la va a enviar está conectado un sistema que permite informar al cliente de su uso correcto también está conectado en el caso de los MDS la posibilidad de efectuar corte de reposición remoto lo acabamos de conversar igual la posibilidad de limitar la potencia consumida los medidores tienen un relé interno que es programable entonces el relé se usa tanto para cortar y reconectar digamos que a discreción o cuando el cliente deje de pagar sus recibos mensuales o también se puede limitar a una potencia en ese caso cuando un cliente necesita cambiar su potencia se puede hacer remotamente simplemente con un comando cambiando el nivel de potencia tolerable por el relé interno del medidor opciones multitarifas también porque el medidor es capaz de digamos que poder medir todos los parámetros de forma horaria o hasta cuarto horario entonces podemos discriminar hora punta y fuera de punta además de la potencia que son los tres las tres variables necesarias para digamos diferentes tipos de tarifas según o sin el mismo por ejemplo la BT5E la BT5A la BT5F la BT3 ese tipo de cosas se pueden hacer con los medidores inteligentes sin necesidad de cambiarlos por un medidor multifunción que es como se hacía antes finalmente la alerta por ausencia de tensión los medidores son capaces de enviar una alarma cuando han sido destensionados por alguna forma entonces el centro de control sabe que un medidor se quedó sin tensión o que un conjunto de medidores se quedaron sin tensión y eso es importante para determinar por ejemplo fallas con esto podríamos saber si la falla fue en un solo cliente o fue en todo el radio de una subestación y eso es en cuanto al proyecto de medición inteligente que tenemos digamos regulado que es como sin armin luego tenemos otras iniciativas que ya son a nivel de empresa en este caso que también van dentro de un paraguas de medición inteligente que son los medidores bluetooth los medidores tienen básicamente todas las funcionalidades que acabamos de describir para medición inteligente pero la comunicación no es totalmente telegestionada sino que si yo quiero leer un medidor me tengo que acercar más o menos unos 10 metros entonces yo pongo un medidor bluetooth voy con mi celular a unos 10 metros pongo en el aplicativo y descargo y descargo la información del medidor o puedo hacer un corte de reconexión a distancia o puedo hacer una operación comercial a distancia esos medidores son bastante más económicos que los medidores inteligentes y tienen algunas aplicaciones particulares por ejemplo para un cliente que no tiene espacio en la fachada y por alguna razón o por cambios en su vivienda el medidor quedó dentro de su propiedad entonces al no tener acceso podría ser una forma de gestionarlo sin tener que condicionar que el medidor esté en la fachada entonces hay varias aplicaciones que se le pueden dar y es un costo bastante menor que un medidor inteligente otra de las soluciones que estamos piloteando ahora mismo ya hay soluciones así en Google Sur pero estamos piloteando la medición concentrada inteligente ¿en qué consiste? igual el medidor tiene todas las funcionalidades que un medidor es muy inteligente pero además tiene un tamaño muy reducido es más o menos como cada uno de estos módulos que se ven aquí dentro de este gabinete ¿cuál es la aplicación de este tipo de medidores? pues generalmente es para empresas inmobiliarias cuando se construyen torres de departamentos no suele haber espacio para poner muchas cajas de medidores entonces se pone dentro de un gabinete medidores de ese tamaño pequeñitos uno por cada departamento y que se telegestionan de la forma inteligente en este caso lo que estamos probando es medidor tipo PLC o sea que Powerline Communication que se conectan con un concentrador que también va en la subestación y ahí desde ahí el concentrador por tecnología celular ya envía la comunicación envía y recibe la comunicación desde su MDC al centro de control que más tenemos bueno luego tenemos ya dentro de un tema de digamos que este proyecto está en el limbo entre medición inteligente y red inteligente vamos a hacer una integración entre medición inteligente que acabamos de conversar en que consiste un medidor desplegado en cada uno de los clientes con un concentrador a nivel de su estación pero vamos a integrar además esta tecnología con otra que es la tecnología SAP que es supervisión avanzada en baja tensión este tipo de equipos como en este caso el UMG de Yanixa se conectan a la salida de cada uno de los circuitos de baja tensión en una subestación media tensión baja tensión a la salida hay un tablero que lo que hace es distribuir nosotros le llamamos circuitos o llaves y a partir de ahí se distribuye por ejemplo para tres manzanas o cuatro manzanas donde que es la red de baja tensión desde donde se van a conectar cada uno de los clientes entonces este equipo del SAP se conecta a la salida de cada uno de los circuitos de baja tensión y lo que hace es registrar parámetros de calidad y parámetros eléctricos dentro de los parámetros eléctricos registra el consumo que es lo que vamos a usar en particular para este piloto y vamos a comparar la información que nos trae cada 15 minutos los medidores inteligentes que nos trae dentro de una de esas listas de información nos trae la lectura del medidor o el consumo versus el consumo que nos puede traer los equipos de supervisión avanzada de baja tensión a la salida de cada uno de los circuitos de baja tensión vamos a comparar esos dos más el medidor totalizador que lo que suele hacer es justamente totalizar todo el consumo de aguas abajo de una subestación todo eso lo vamos a integrar en una herramienta de business intelligence para tener balances de energía cada hora entonces cada hora nosotros podemos determinar en qué circuito de la subestación hay una pérdida de energía importante para partir de ahí gestionar la pérdida y reducirla el indicador de pérdidas es uno de los indicadores más importantes para una empresa tipo la nuestra que se dedica a la distribución y a la comercialización de electricidad otros proyectos que tenemos dentro del área de desarrollo de tecnologías es la generación distribuida como ustedes saben el estado está trabajando en una norma de generación distribuida que permita lo que decíamos al inicio migrar desde estos grandes centros de generación eléctrica con unas redes inmensas de transmisión migrar digamos a un modelo distinto en el que quizás cada uno de nosotros podamos tener generación en nuestras casas para autoconsumo y el excedente poder inyectarlo a la red para que sea consumido por otros consumidores entonces en ese sentido nosotros estamos haciendo varios pilotos para la generación distribuida en este caso nosotros tenemos muchas sedes en Lima nuestra zona de concesión es Lima Sur más o menos desde la avenida Salaberry todo el sur por el este incluye Chosica y por el sur nos vamos hasta Cañete y sus partes rurales Lunahuaná Zúñiga Pagarán todo ese tipo de esas zonas entonces hemos desplegado generación distribuida fotovoltaica en nuestras sedes de Chacarilla Chosica esas dos están digamos que ya en proceso de operación y mantenimiento y estamos ejecutando ahora mismo tres nuevas sedes las sedes de Cañete Mala y San Bartolo estos lugares tienen un recurso solar importante por lo cual vamos a pilotear allí soluciones de generación distribuida con almacenamiento para justamente testear las tecnologías cuando la norma sea aprobada digamos ya nos tengamos desarrollado los sistemas o tengamos medidas los parámetros eléctricos que se pueden ver afectados con este tipo de generación distribuida básicamente es el esquema de cómo funciona el tema de generación distribuida en este caso es un sistema on grid híbrido lo que hace es los paneles generan ese es el inversor está el centro donde salen todas las conexiones no sé si se ve mi puntero creo que no bueno el centro es el inversor ok el centro es el inversor y aquí está conectado en este caso los paneles solares inyectan energía del inversor y tenemos digamos que la batería de respaldo cómo funciona los paneles solares están generando solamente guardas de sol lógicamente y el consumo se comporta como una campana de gauss a las 6 de la mañana el consumo es casi nulo perdón la generación es casi nula y empieza a subir mientras el recurso fotovoltaico el recurso solar vaya aumentando igualmente en las horas de menos sol ya 6 de la tarde 5 o 6 de la tarde empieza a decaer el sistema está dimensionado para atender una carga la carga se dimensiona según las el cuadro de cargas del local que va a atender en este caso nuestras sucursales entonces mientras el panel está generando atiende las cargas directamente pero con la la potencia o la energía que no atiende las cargas que siempre hay un remanente lo que hace es cargar la batería va cargando la batería para que en horas de sol o ante un corte de energía las baterías puedan entregar energía a la sucursal eso es un caso digamos de corte de energía al mismo tiempo si la batería ya está cargada totalmente y es una hora pico de sol y las cargas están atendidas el sistema es capaz de inyectar energía a la red entonces empieza a inyectar en el punto de límite de propiedad donde está el medidor vamos a instalar o hemos instalado un medidor inteligente les decía al principio que el medidor inteligente es capaz de medir de leer la energía en ambas direcciones entonces este medidor registra cuánto consumió de la red y cuánto inyectó a la red en el caso de que los paneles no sean suficientes digamos que un día las cargas son fuertes prendimos el aire acondicionado a full o lo que sea y el panel no alcanza para abastecer todas las cargas de la de la sucursal o del local que está atendiendo pues la diferencia se atiende de la red entonces el medidor va registrando cuánto consumí en la red y cuánto inyecté a la red eso es lo que estamos ahora mismo testeando en las sucursales de Cañete Mala y San Bartol tenemos otros proyectos para este año digamos que en proceso de evaluación ya como un tema de red inteligente tenemos en este caso el diagnóstico de encendido apagado de luminarias por satélite actualmente nosotros tenemos un parque importante de luminarias de alumbrado público las cuales de vez en cuando uno por ahí está prendida en una hora del día que no debería por ejemplo en la mañana se prende o a veces de vez en cuando una no prende a la hora que debería estar prendida en la noche entonces el reporte o el diagnóstico se hace enviando una camioneta para que un poco verifique el encendido apagado de las luminarias también tenemos alguna otra parte telegestionada desde el medidor del alumbrado público en el que de alguna manera sabemos si hay una potencia o hay una energía consumida o no en el circuito del alumbrado público pero estamos ahora mismo investigando estamos testeando digamos conversando con algunos proveedores para la posibilidad de que ese diagnóstico de encendido apagado de luminarias sea de manera satelital entonces hay algunas constelaciones de satélite que ya trabajan digamos que en otros sectores como agricultura o minería para hacer diagnósticos no necesariamente de luz o de iluminancia pero sí de por ejemplo para la agricultura hacen algún tema de diagnóstico de plagas o para minería un tema del terreno de cómo está el terreno entonces lo que queremos es adaptar esa tecnología a la red eléctrica y específicamente al alumbrado público queremos es que cuando pase la constelación de satélites pueda fotografiar y esas fotografías de noche y de día pueden ser superpuestas con nuestro plano con nuestro mapa de luminarias de luz del sur cada luminaria tiene un punto geográfico y por lo tanto debería estar apagada o prendida según la hora del día entonces vamos a superponer la foto satelital versus nuestro nuestra red de luminarias y según la hora del día el satélite va a ser capaz de diagnosticar esta luminaria que está apagada debería estar encendida y esta otra que está encendida debería estar apagada entonces de esa forma al principio digamos que en un piloto o en una en un área pequeña se puede hacer visualmente pero al momento de masificarlo para toda la zona de concesión de luz del sur lo que queremos es que lo haga una inteligencia artificial entonces la inteligencia artificial nos va a decir oye esto está prendido debe estar apagado y al revés y a partir de ahí nosotros podrá gestionar enviar una cuadrilla para que repare lo que haya que reparar o en el caso de que esté prendida en el día pues también gestione porque actualmente estas luminarias funcionan de dos maneras una es con un interruptor horario que se programa según la hora del día y según la temporada porque según es verano invierno otoño digamos que amanece o atardece más tarde entonces se programa por temporada del año y además por hora y por otro lado con la célula fotosensible que censa la luz cuando deja de haber luz cierra el circuito y enciende las luminarias y cuando hay luz lo que hace es abrir el circuito y apagar todas las luminarias asociadas a ese circuito básicamente funciona así actualmente y queremos migrar a este tipo de tecnologías para el diagnóstico en el mismo sentido de alumbrado público pues sólo se ha explicado cómo funciona actualmente queremos también estamos ahora ahora mismo piloteando estamos en etapa de el proceso de licitación para un pequeño piloto de smart lighting el smart lighting lo que va a hacer es telegestionar las luminarias de alumbrado público como hay varias tecnologías tal cual como medición inteligente como les explicaba al principio hay tecnologías que cuentan con un concentrador y luego en cada luminaria se pone un un pequeño equipo que lo que hace es conectar con el concentrador y al mismo tiempo gestiona la luminaria una por una entonces yo desde el concentrador que se conecta con mi centro de control yo puedo decirle dimerízate o sea bajar un poquito la potencia o subirla para controlar la iluminancia en el momento que necesite de la misma forma puedo programar ya no desde un interruptor horario sino desde su sistema de telegestión el encendido y apagado de las luminarias la otra tecnología es un punto a punto cada luminaria tiene un equipo encima conectado que se conecta directamente con el centro de control y a partir del cual se puede telegestionar tiene varias particularidades algunas tecnologías nosotros aún estamos evaluando qué tecnología vamos a utilizar estamos justamente conversando con varios proveedores pero por ejemplo lo que se muestra aquí es una tecnología híbrida PLC IRF Mesh entonces todos los luminarias hacen una malla se conectan unas con otras unas con otras conversan y van al concentrador entonces a partir de ahí el concepto de Smart Lighting es aparte de gestionar el alumbrado también ofrecer servicios a la ciudad por ejemplo yo puedo poner algunos sensores de movimiento en algunos postes de alumbrado público para poder saber el tráfico de vehículos o de personas y según eso y según la necesidad poder aumentar o disminuir la iluminancia en ese momento en ese punto entonces hay varias digamos aplicaciones de Smart Lighting que estamos por probar y es un proceso muy interesante este año vamos a ser un piloto y según cómo resulte según el resultado de este piloto posiblemente el siguiente año empecemos a masificar la tecnología de Smart Lighting en la zona de concesión de Lima otro proyecto que tenemos en cartera es la micro red San Juan nosotros tenemos digamos que en el límite de concesión de Luz del Sur ya en en la zona alta de de Cañete hay un par de poblados que se llaman San Juan y San Juanito y estos poblados están un poco alejados digamos de los otros centros de distribución en ese sentido lo que queremos es hacer una micro red vamos a comprar un terreno vamos a poner ahí una cantidad de paneles solares un vez para atender esas dos poblaciones directamente con el recurso solar y esto va en el sentido de lo que conversábamos al principio la red eléctrica está migrando a un sistema distinto fuera de grandes centros de generación y grandes centros de consumo sino más bien vamos a llevar el centro de generación cerca al centro de consumo esto tiene una cantidad de beneficios la más importante o una de las más importantes es la reducción de pérdidas técnicas cuando yo tengo que transmitir energía desde un punto muy lejano a otro además de elevar la tensión para poder llegar con niveles óptimos hay pérdidas de energía en ese trayecto luego las pérdidas en transformación como lo tuve que elevar tanto a alta tensión luego tengo que disminuir la media y de media a baja para que pueda ser consumido por los usuarios o por la mayoría de usuarios en ese caso en cada transformación hay unas pérdidas más las que ya acabamos de conversar de la transmisión son pérdidas técnicas importantes al llevar el centro de generación cerca al centro de distribución tenemos digamos que reducida en una gran medida las pérdidas eléctricas técnicas y bueno luego otra de las cosas que estamos viendo es electrificar la matriz tenemos hay un proyecto importante de los del sur que es sobre vehículos eléctricos es un proyecto que nació dentro del área de desarrollo de tecnologías pero que ahora está gestionado por la gerencia de desarrollo que hemos hecho en el camino de fomentar en el camino de promover en el camino de migrar hacia un parque automotor limpio y que no genere contaminantes tanto a nivel de emisiones de CO2 ruido estamos migrando nuestra flota a vehículos eléctricos nosotros tenemos una flota aproximada de 400 camionetas la mayoría son tipo pick up entonces este año hemos comenzado con la primera parte de la migración y hemos comprado 20 camionetas pick up 100% eléctricas que han reemplazado a otras 20 a diésel que teníamos en nuestra operación entonces esas 20 camionetas desde hace un par de semanas están operando dentro de las los trabajos que hacemos diariamente están viendo emergencias mantenimiento cortas reconexiones todo el tipo de operaciones que vemos ya están operando 20 camionetas además estamos también promoviendo la red de carga de vehículos eléctricos en marzo hemos inaugurado una una estación de carga rápida en Miraflores ahí en La Paz con Armendariz hemos instalado una estación de recarga que tiene dos cargadores un cargador rápido y un cargador lento o un cargador semi rápido digamos el cargador rápido es un cargador de 60 kilowatts en el que algunos carros con baterías más o menos pequeñas pueden cargar el 100% de su batería en 30 minutos en nuestras camionetas que son digamos que tienen una batería de unos 65 kilowatts hora carga aproximadamente en una hora o máximo una hora y media el 100% de su carga y bueno también tiene otro cargador semi rápido que es de 22 kilowatts y en este caso ya carros con baterías pequeñas pueden demorar dos horas en tener una carga completa pero bueno ahora mismo es de acceso libre al público cualquier persona que tenga un carro eléctrico puede cargar ahí de manera gratuita solo tiene que registrarse en el aplicativo Luz del Sur poner sus datos las fotos de su vehículo y cargar gratuitamente los estándares de carga o de conectores de vehículos eléctricos también son distintos en el caso de nuestra estación de carga tenemos el estándar GBT que es el estándar para vehículos chinos y tenemos el estándar CSS2 que es el estándar para vehículos europeos entonces tanto vehículos europeos como chinos pueden cargar en nuestra estación de carga pública que está ubicada en Miraflores en ese sentido de electrificar la matriz tenemos algunas otras iniciativas que estamos de alguna manera también intentando promover o primero testear como son estas dos cosas tanto el calefón de inducción como las cocinas de inducción y en ese caso vemos mucho la experiencia de Ecuador Ecuador que tiene subsidios por ejemplo importantes al gas o al combustible a los combustibles fósiles en algún momento hizo un plan importante para electrificar su matriz y empezaron a promover el uso de cocinas a inducción desde el estado lo que hacían era entregar cocinas a inducción a digamos zonas socioeconómicas o de escasos recursos y además promover que las otras sectores socioeconómicos puedan adquirir una cocina inducción como lo promovían digamos que el estado cubría un consumo base todos los meses una cocina inducción se calcula que aproximadamente el equivalente de un balón de gas es 60 kilowatts hora al mes entonces el estado cubría 60 kilowatts hora al mes todos los meses por una cantidad de años se empezó a funcionar en Ecuador al punto de que se instalaron casi 600 mil cocinas a inducción entonces nosotros estamos evaluando el proyecto para de alguna forma también proponer o promover dentro de nuestra zona de concesión el uso de cocinas a inducción que podría ser además de importante para electrificar la matriz importante para reducir el gasto que tienen algunas familias en el consumo energético destinado a cocción las cocinas a inducción de alguna manera rompen el mito de que cocinar con electricidad es caro porque cocinar con una cocina a inducción en algunos casos es mucho más económico que cocinar con GLP y también la otra tecnología es bien parecida porque ambos funcionan a inducción es el tema de los calefones a inducción que reemplazaría también a estos calefones a combustible fósil que pueden digamos tener un consumo elevado de gas sobre todo otro proyecto que tenemos para electrificar la matriz también es el proyecto del hombro ornamental lo que queremos es digamos que estamos todavía evaluando cómo fomentar que haya iluminación en lugares en los que no hay por ejemplo en losas deportivas hay algunos distritos en los que digamos que la iluminación si bien existe puede ser deficiente o con un estándar distinto para ese tipo de lugares deportivos entonces también vamos a empezar a promover y quizás financiar digamos el alumbrado tanto deportivo como ornamental para algunos parques por ejemplo que son propiedades municipalidades o privados para que puedan tener digamos unos niveles de iluminación adecuados y conforme a las normas que hay para iluminación vamos atar a las normas o que es Gracias por ver el video